Queridos hermanos y hermanas, esta noche tenemos pues el estudio tercero sobre la epístola a los Efesios, que abarca los primeros diez versículos del capítulo 2. Y les digo ya de antemano que esta porción es la más importante de toda la epístola. Es un resumen completo de la salvación y una porción excelente para cualquier mensaje evangelístico. Tenemos, yo la titulo, antes de leerla voy a decir el título y la división. La titulo, el proceso de la salvación. Se divide en tres partes. El estado anterior, versículos 1, 2 y 3. La posición actual, versículos del 4 al 7. Y la forma de la aplicación de la salvación, versículos 8, 9 y 10. Los voy a leer con las notas que tengo yo para ajustarlas al original. Y recordarán que anoche les dije que los versículos 21, 22 y 23 del primer capítulo son un paréntesis. Por el que se lanzó a todo fuego, el apóstol Pablo, en el momento en que nombró el señorío del Señor Jesucristo. Por lo cual, las ediciones de la Biblia en general, para que este paréntesis no oscurezca la verdad, añaden, en el versículo primero de este capítulo, él os dio vida, que no está en el original. Lo voy a leer como sería sin el paréntesis. Y se verá claramente. No solamente se verá claramente, sino que se ve de dónde arranca el empalme, que es muy importante. Digo desde el versículo 19. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder, del poder de Dios, para con nosotros los que creemos? En presente, como decíamos, ¿eh? Verdadera fe. Conforme a la eficacia de la soberanía de su fuerza, la cual ejercitó, energizó, dice el original, en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales y a vosotros. ¿Ven? Esta fuerza, esta energía que el Padre ejercitó al resucitar a Cristo de entre los muertos, fue también para nosotros. ¿Y a vosotros cuando estabais muertos? ¿Os resucitó? Quiero decir. Y a vosotros, cuando estabais muertos por vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme, es decir, según las normas, al príncipe de la potestad del aire, el diablo. El espíritu, es un espíritu inmundo, pero espíritu porque es de naturaleza espiritual. El espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros. Nos comportamos, es aoristo, es un pretérito aoristo, no es presente. Nos comportamos en otro tiempo al impulso de los deseos de nuestra carne, satisfaciendo las tendencias de la carne y de los pensamientos, de los malos pensamientos. Y éramos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero, estos pero que dan una vuelta de esquina en la Biblia, Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos por nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo, nos hizo sentar en los lugares celestiales juntamente con Él, y aún repite después, en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia en su benignidad para con nosotros en Cristo Jesús. Y ahora los versículos que todo el mundo sabe o debe saber, el 8, el 9 y el 10. Porque, por gracia, estáis habiendo sido salvos, eso es al pie de la letra, por medio de la fe, y esto no proviene de vosotros. De Dios es el don, así lo dice lo original, de Dios es el don, no a base de obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¡Qué porción tan hermosa! Pues bien, tenemos aquí, como digo primero, el estado anterior. Y a vosotros, ¿cómo estábamos? En los que Él se incluye, muertos. ¿Qué significa muertos? Porque es muertos espiritualmente, no es muertos físicamente. La muerte principal, y esto, aunque no lo tengo aquí, es muy interesante. Cuando, en el Génesis 2, 17, recordáis que el Señor le dijo a Adán, al prohibirle que comiesen del árbol, de un único árbol, el de la ciencia del bien y del mal, les dijo, porque en el día en que comierais de él, moriréis. Y, ¿no os habéis preguntado alguna vez? Pues no se murieron aquel día. Adán vivió desde entonces nada menos que 930 años. ¿Así? ¿Qué quiere decir? En el día en que comierais, moriréis. Sí, sí, sí. Tendréis la muerte espiritual. La pérdida de la comunión con Dios, de la cual la muerte física no es más que una consecuencia periférica. Muere el espíritu dentro, y como el espíritu y el corazón son el centro de la persona, irremediablemente la muerte tiene que llegar hasta la superficie, hasta la periferia. Y, por eso, Jesucristo, para justificarnos y darnos la vida, tuvo que llegar también hasta la periferia y resucitar corporalmente de los muertos, teniendo una vida nueva, para dárnosla. No era suficiente con que muriese en el Calvario. De esa manera, mataba a la muerte espiritual, pero no a la muerte corporal. Y para que todo el proceso de la corrupción fuese reversible en la redención, llegó a la resurrección y, entonces, siendo arras de nuestra resurrección, tanto espiritual como corporal. Y así es por lo que nuestra resurrección corporal, en el último día, será una consecuencia necesaria, inevitable de nuestra resurrección espiritual en el momento en que hemos nacido de nuevo. Pues bien, he de explicar la palabra muertos espiritualmente. Esto no quiere decir que nuestro espíritu, esa facultad física, ese integrante físico de nuestra personalidad, muera, se deshaga. No. El inconverso tiene también espíritu. Pero, ¿qué le pasa? Ese espíritu está desorientado espiritual, psicológica y moralmente. En vez de estar orientado hacia Dios, está orientado hacia sí mismo, de modo que es un espíritu egocéntrico, como lo tuvieron Adán y Eva al pecar. Se buscaron a sí mismos y desobedecieron a Dios. No miraron a Dios, no se orientaron a Dios. Pues bien, esta desorientación espiritual y moral y psicológica es la que se corrige cuando Dios echa mano de uno y por su gracia lo levanta y le da la vida. De modo que esto es lo que significa muertos. Digo, no significa que su espíritu no existiese, sino que estaba desorientado, psíquica, moral y espiritualmente. Después verán que dice, en vuestros delitos y pecados. Delitos da la palabra griega paráptoma, que significa caída. Parábasis transgresión. Pará ya da la salida al lado, toma del verbo pícto caer. Parábasis debay no andar, parábasis es una desviación del camino. Pues esto connota las caídas actuales, es decir, los pecados personales que nosotros hemos añadido. Y pecados es el vocablo común, que tanto en hebreo como en griego, significa una desviación del blanco. Errar el blanco, como se llama. Es decir, lanzar una saeta con tan poca fuerza que nunca llega al lugar a donde debería llegar. Esto se explica mejor de la siguiente manera. El pecador, por naturaleza y por los pecados actuales que va acumulando, se está desviando de su destino. Queda corto de su destino. Está alienado y no llega al lugar para el cual destinó Dios al hombre, a tener comunión con él y ser feliz con él en el cielo. De modo que esas dos cosas nos dan, la una, el caso concreto de los pecados que se van cometiendo, que son caídas, y la otra, el errar el blanco. Ha-martía es en el griego, en el hebreo es jata. La letra jet significa una barrera. Y por eso se cierra. La jet está cerrada por los dos lados. Mientras que el le, que significa boca alta, está abierta por arriba. Y el pe, que es boca baja, está abierta por abajo. La boca de arriba es la boca de la mente, para confesar. La boca de abajo es la boca natural, para hablar. De modo que el hebreo es un alfabeto, aunque está ya muy conciso, que podríamos llamar pictográfico. De modo que pinta lo que significa cada letra. Es precioso. Les animo a que lo estudien. Pues bien, y ahora dice él, en los cuales, en estos pecados y delitos o caídas, anduvisteis. Anduvisteis es lo que se llama un ahoristo ingresivo. Recordarán que les dije que cuando sale un ahoristo es un acto hecho en el pasado. Pero hay ahoristos que se llaman ingresivos y significan que ese acto que comenzó en el pasado fue como una puerta de entrada para lo que sería una conducta después. Así que estas caídas y estos pecados de nuestro pasado abrieron la puerta de una conducta pecaminosa. Y así se comenzó una carrera conforme al mundo. Literalmente, según el versículo segundo, conforme al mundo. Donde dice, siguiendo la corriente de este mundo, el griego dice claramente conforme al mundo. Es decir, siguiendo las normas, siguiendo las reglas, las leyes, los criterios de lo mundano. Eso es seguir conforme al mundo. Pero es que el mundo no es autónomo aunque lo crea. No se forja sus propias leyes. Las leyes lo sepan o no lo sepan se las impone el diablo. El diablo. Y por eso dice, conforme al mundo, sí, siguiendo la corriente, pero conforme al príncipe de la potestad del aire, que es Satanás. Le llama príncipe no solo porque es jefe y el dios de este mundo, dice Pablo, sino porque tiene a su lado y debajo de él subalternos, los demonios. Diablo no hay más que uno. A veces nos equivocamos, no hay más que un diablo. Los demás son demonios, los que están a sus órdenes. Por eso se dice que uno está endemoniado. A veces también se dice, ese es un endiablado, pero eso nunca está en la Biblia, eso de endiablado. Endemoniado, sí. Los demonios sí penetran. Satanás no tiene que penetrar porque se encarga de enviarlos a los demás, que son muchos, él es uno. Me parece que expliqué o en una de las conferencias o en otro estudio qué significaba esto de seguir la corriente. Seguir la corriente significa que de la misma manera que en un río, un río con pesca, o sea, es una pesca fluvial y los peces, si son peces muertos por la contaminación de las aguas o lo que sea, flotan y van siguiendo la corriente hasta la desembocadura del río. Van siguiendo la corriente, van flotando como flota un cadáver también en el mar o en el río. De modo que en cuanto se ve a un pez en la superficie flotando y siguiendo la corriente decimos, pez muerto. Porque un pez vivo cizaguea, se mete dentro, ¿eh? De la misma manera un creyente que ha nacido ya de nuevo espiritualmente tiene un movimiento de vida divina. Pero el que está muerto está siguiendo la corriente porque el que se lo lleva es el diablo. En primera de Juan les voy a decir porque además está mal traducido para que lo traduzcan bien. Es de una importancia tremenda. Al final de la primera de Juan, en el capítulo quinto. El versículo 19 del capítulo 5 sabemos que somos de Dios y el mundo entero lo traduzco como debe de ser ahora, ¿eh? Y el mundo entero yace en poder del maligno. Nada de esta, ¿eh? yace en poder del maligno. El verbo estar en el Nuevo Testamento significa estar de pie y los que están de pie están vivos. Por eso cuando se habla de los creyentes se dice estamos en Cristo o está en Cristo. Ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. No quiere decir para los que están allí con él, sino que están de pie vivos en él. Él es como la raíz y nosotros o la cepa como dice el mismo Jesucristo en Juan 15 él es la cepa nosotros los pámpanos pues bien estar en Jesús es estar vivos de pie pero aquí el griego no dice el verbo estar dice yace yace porque está muerto y yace en poder del maligno y les voy a decir en qué forma yace yo lo explico de la siguiente manera mientras un inconverso está en esta vida y no ha resistido definitivamente la llamada del evangelio si es que la ha oído este individuo yace en las fauces de Satanás pero todavía no se lo ha tragado en cuanto pasa a la eternidad pasa al estómago del diablo y ya no se saca de ahí pero mientras está en las fauces se puede sacar de allí como con otra imagen se nos dice también en la Sagrada Escritura tanto al final de Judas en el último versículo de la epístola de Judas como en Zacarías 3 del versículo 3 en adelante dice el ángel de Jehová del sacerdote Josué este no es un tizón arrebatado del incendio la imagen es de una persona que está ya quemándose como si se quemaran las llamas del infierno pero no ha llegado todavía al fondo y ya como un tizón que está ardiendo le predicas el mensaje de salvación lo escucha por la gracia de Dios y pone la fe y lo sacas como ardiendo pero todavía tiene vida todavía no se ha quemado del todo y aquella quemadura ya se le arreglará ya se le sanará esto es lo que significa y hace en poder del malino de Satanás pues bien así estábamos nosotros en las fauces de Satanás y haciendo en las fauces de Satanás así está el mundo entero que no ha sido convertido se dice que es el príncipe de la potestad del aire porque preguntarle a un católico ¿dónde está el demonio? ¿dónde está el diablo? cualquiera os dirá sin titubear un solo segundo en el infierno ¿qué va a estar en el infierno? el diablo será echado al infierno mil años después del anticristo y del falso profeta para que veáis que el primer habitante del infierno no va a ser el diablo van a ser dos personajes humanos qué cosa más rara ¿verdad? pues bien el diablo está en el cielo pero es que hay tres cielos el cielo empíreo donde está el trono de Dios y los ángeles que le asisten y le veneran dándole honor en el cielo segundo intermedio es el cielo estelar donde los judíos veían todas las estrellas ese es el cielo segundo y luego está el cielo atmosférico donde comienza la atmósfera de la tierra allí ponían ellos al demonio y a todos los espíritus que están bajo sus órdenes porque desde allí está vigilando su imperio hemos visto que el demonio es el dior de este siglo que el señor jesucristo al morir en la cruz le quitó el derecho pero todavía no se le ha quitado de hecho el reinado a satanás hasta que no se ha expulsado a la tierra primero y de la tierra al fondo de modo que desde allí examina su imperio las glorias de los reinos de este mundo y va viendo a sadanjusein hoy que bien me viene este tío y a fulanito de tal y a fulanito de cual sobre todo los que están a la cabeza de las naciones y en la en empinados en las jerarquías ya lo creo y que bien los mueve que bien los mueve y mueve a todos los demás a todos los que pertenecen al reino mundano y que están en contra de Dios y de Cristo los está moviendo él desde allí 612 en esta misma epístola lo veremos Dios mediante cuando lleguemos porque no tenemos lucha contra sangre y carne quiere decir no es contra hombres no sino contra principados contra postestades por cierto tienen que ser malas porque si no no lucharíamos contra ellos contra los dominadores de este mundo de tinieblas contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes así Jesús lo llama como digo el príncipe de este mundo en Juan 12 31 y 14 30 dos veces lo llama así y dice el cual ahora actúa miren el verbo que hay en su tiempo y persona en herguei es el mismo que está en otros dos lugares aplicado a Dios el Padre en primera de Corintios 12 6 se nos dice que hay muchas actividades mejor que operaciones hay muchas actividades pero todas las actúa en herguei un solo Dios en todos el mismo verbo en la misma persona en el mismo tiempo presente como diciendo es cosa continua presente griego es continuativo de modo que el demonio en herguei actúa quiere decir da la energía fuerza en acción necesaria para operar de una manera continua en los malvados de la misma manera que Dios el Padre actúa da la energía necesaria para operar bien en los que se salvan está en primera Corintios 12 6 les he dicho y también está en Filipenses 2 13 en el versículo anterior ha dicho Pablo ocupaos en vuestra salvación o trabajad en vuestra salvación con temor y temblor que cosa más curiosa ocupaos se le pide se nos pide que hagamos algo y después viene la obra de Dios Padre porque él es el que actúa en vosotros tanto el querer como el hacer de modo que Dios pone esa parte pone en nosotros la energía en acción pero esa energía en acción que se acumula en nosotros por acción de Dios tiene que salir al exterior él nos da el poder para salvación pero nosotros hemos de obrar para nuestra salvación también con ese poder que Dios nos da y dice que esto lo hace Satanás en los hijos de desobediencia ¿qué quiere decir? que estos malvados son hijos de padres desobedientes no la frase hijos de ira hijos de desobediencia en la Biblia se repite muchas veces siempre que vean hijos de alguna cosa o de alguna persona quiere decir que aquello de que son hijos lo tienen como embebido como si fuera ya una segunda naturaleza el hijo de perdición ¿de quién se llama esto? de dos personas de Judas y del anticristo de nadie más en toda la Biblia se llama hijo de perdición ¿por qué? porque la perdición en estos dos sujetos estaba transmitida en ellos como si fuera ya una cosa misma con su persona con su propia personalidad ya embebida la perdición pues bien hijos de desobediencia quieren decir que tenían la desobediencia y la resistencia a la gracia de Dios de tal forma metida dentro que era como si fuera ya una sola cosa con ellos como si la desobediencia estuviera encarnada en ellos esto es lo que quiere decir y dice que eran por naturaleza eran por naturaleza o éramos porque ya se introduce él en el segundo entre los cuales también todos nosotros nos comportamos en otro tiempo al impulso de los deseos malos se entiende de nuestra carne y ella le impulsó de las tendencias malas de la carne y de los malos pensamientos dice y éramos por naturaleza éramos por naturaleza quiere decir por condición natural más aún que por nacimiento no es que no lo seamos por nacimiento pero la la frase griega significa más bien que es por nuestra naturaleza caída por esta naturaleza caída por condición natural hijos de ira es decir como si la ira de dios estuviera ya dentro de nosotros para precipitarnos al castigo eterno es abocados a sufrir el peso de la ira de dios en estas palabras en esta frase que tengo es donde defino lo que significa hijos de ira abocados a sufrir el peso de la ira de dios como se ve en romanos unos 18 un valor tan grande por su gran amor que a cada uno de nosotros nos tiene ese respeto y ese amor para darnos la vida en cristo y por cristo aunque solo estuviéramos nosotros en el mundo esto les va a dar mucho consuelo hermanos y hermanas porque todos nosotros pasamos por alguna fase de desaliento y no solamente de desaliento sino de soledad que es lo peor el aislamiento no es lo malo lo malo es la soledad pero cuando uno está en la presencia de dios nunca está solo porque siempre tiene conciencia de que hay alguien a su lado y que alguien verdad nadie puede sustituir el lugar de ese que está con nosotros dios con nosotros a cada uno de nosotros cualquiera de ustedes que pase por un por una depresión por una crisis de desaliento tenga en cuenta esto no está solo está dios y como yo y hace muchísimo y lo repito uno solo con dios es mayoría porque la mayoría en las cosas espirituales no se mide por el número sino por la calidad y la calidad de dios no hay nadie que la supere así que el que está con dios es mayoría que todo el mundo está en contra no te importe con dios te basta de modo que todo esto con cristo esta es nuestra posición legal como he dicho ya está nuestro nombre allí aunque no hemos llegado a ese apartamento pero estamos seguros persuadidos como dice el apóstol pablo persuadido al encargarle ese depósito de que llegará un día hasta que el día que dice hasta que el día es decir el día en que vendrán las recompensas y él entrará en posesión de ese apartamento y esto tuvo una finalidad ulterior que es la finalidad última cuando a una persona a un creyente se le pregunta cuál es el fin del mundo cuál es el fin tuyo cuál es el fin de nuestra vida ha de contestar y esto ya lo teníamos en el catecismo de astete o de ripalda en la iglesia católica cuál es el fin del hombre la gloria de dios el hombre ha sido creado para gloria de dios el señor mismo lo dice en el antiguo testamento para mi gloria os hice para mi gloria os creé no lo tengo aquí pero también a mi mente viene una idea que es necesaria para explicar esto habrá quien diga y eso no es egoísmo para mi gloria para mí para mí para mí miren cuál es la gloria de Dios en qué consiste la gloria de Dios dice el señor en Isaías mi gloria no se la doy a otro otro egoísmo la gloria de dios consiste atiendan bien porque esto es esencial la gloria de dios consiste sencillamente en que él es el único salvador necesario y suficiente él es el único necesario luego ningún otro es suficiente él es el único suficiente luego ningún otro es necesario y como quiera que él es el único salvador necesario y suficiente dios es un dios celoso y su celo consiste solamente en la pena grandísima que le da de que un ser humano se vaya tras otras cosas que no le pueden salvar ni le pueden hacer feliz en eso consiste la gloria de dios en saber que él es el único que puede salvar y que puede hacer feliz luego la gloria de dios no solamente no tiene nada de egoísmo sino que es una infinita generosidad por la cual el dios infinitamente salvador tiene celo de los ídolos tiene celo de las cosas falsas que no pueden dar la felicidad porque dice desgraciado pero si se me va tras una cosa que no puede dar la felicidad es el grito que da el señor en jeremías 2 13 cuando dice me abandonaron a mi fuente de aguas vivas manantial de aguas vivas y que es lo que se hicieron cisternas cavaron cisternas rotas que no retienen el agua fíjense cisternas ya son malas aunque no estuvieran rotas porque el agua se pudre pero si además rotas es que se escapa el agua y se quedan sin nada en cambio él es una fuente de aguas vivas que nunca se agota esa fuente de aguas vivas que es Dios está siempre dándonos la vida y con la vida eterna la felicidad esto es la gloria de Dios y así queda despejado que cuando Dios busca su gloria no es egoísta ni puede serlo él lo llama las sobreabundantes riquezas de su gracia en su benignidad para con nosotros en Cristo Jesús que riqueza tan grande en cada palabra de las que Pablo va poniendo su pensamiento que riqueza tan grande y puede compararse pongo aquí con el capítulo 1 21 la segunda parte del versículo 21 que dice no solo en este siglo sino también en el venidero para ver que habrá las riquezas son para ahora y para para después para mostrar en los siglos venideros y entonces serán manifiestas pero se nos van ya en este siglo y serán manifiestas en el siglo venidero también pueden verlo en segunda corintios 8 9 es un versículo que nos ilumina mucho porque en ese versículo Pablo dice ved la gracia del señor jesucristo el cual siendo pobre siendo rico por nosotros se hizo pobre para hacernos ricos con su pobreza recuerdo recuerdo que leí en la biografía creo que fue de un gran siervo de Dios que como tenía el Espíritu Santo de tal forma sobre él para iluminarle en momentos de apuro y se dio cuenta de que estando él predicando habían entrado unos individuos que los conocía muy bien como unitarios es decir los que niegan que jesucristo es Dios y le vino enseguida este versículo y dice vamos a ver si jesucristo no es Dios y nació como los demás hombres haciéndose pobre cuando era rico claro cuando era rico porque dice siendo rico se hizo pobre cuando se hizo pobre al nacer no y dice que antes era rico pues cuando si se hizo pobre al nacer es que era rico antes de nacer era rico cuando era solamente el hijo de Dios se hizo pobre al hacerse hombre y con esa naturaleza humana clavada en la cruz del calvario su pobreza con eso nos hizo ricos si con esa pobreza nos hizo ricos que ricos nos hará con su riqueza con la riqueza eterna del cielo y vienen estos tres versículos que son los principales de toda esta porción tan principal estos tres versículos nos dan claramente cómo se aplica la salvación obtenida por el señor jesucristo en el calvario a cada uno se aplica de esa manera por gracia mediante la fe fíjense que la construcción es distinta por gracia está lo que se llama dativo instrumental mediante la fe está con una preposición instrumental pero no en dativo hariti en dativo por gracia diapisteos mediante la fe creo que ya lo he explicado aquí en otro día pero voy a explicarlo porque esto tiene una ilustración muy sencilla muy sencilla por gracia mediante la fe quiere decir que lo que nos salva es la gracia no la fe nos salva la gracia y la gracia la obtenemos mediante la fe la ilustración que hacía yo es la siguiente a una persona le ponen delante un plato de comida va a comer un buen filete lo que más le guste a cada uno se lo puede imaginar no sea que a alguien no le guste el filete y no le resulte la ilustración consideran lo mejor que les ocurra a ustedes para comer cosa que se coma bueno ya sea con cuchara con tenedor me da igual pero yo suelo poner tenedor porque suelo aplicarlo de carne o de este la carne que come y de la que se nutre es la gracia la fe es el tenedor la fe es el tenedor el tenedor no nutre nadie se come el tenedor pero sirve para coger la carne de modo que la fe como también se suele decir es como la mano desnuda de un mendigo que no tiene nada y no puede hacer más que alargar la mano para que alguien le dé una limosna Dios nos pide Dios nos pide que alarguemos el brazo de la fe y él nos da además el poder para alargarlo y alargado el brazo de la fe él pone la gracia y la gracia nos salva de modo que salvos por gracia mediante la fe nutridos con la carne mediante el tenedor lo entienden ahora y todo esto es regalo de Dios supongo que ustedes o muchos de ustedes habrán oído la controversia que hay que significa y esto que significa y esto la fe o la salvación confieso que yo he estado equivocado estuve equivocado en otro tiempo estuve equivocado en otro tiempo el primero que me abrió los ojos en esto fue el doctor Loy Jones en su comentario a Efesios mejor dicho en los sermones sobre Efesios que luego se imprimieron ¿verdad? cada volumen un capítulo ¿qué podrá decir el tío? cada capítulo de Efesios un volumen así claro eran sus sermones y él machacaba machacaba y repetía y tal pero dejaba las cosas claras como el agua pues bien si como quiera que Pistis es femenino aquí viene el argumento gramatical si lo que Pablo hubiera querido decir es enfatizar que esto la fe es un don de Dios no hubiera podido ponerlo en neutro no podría decir tuto cai tuto que es neutro tendría que haber dicho caiaute que es femenino pero no dice caiaute dice cai tuto con lo cual hay una prueba bastante grande o una probabilidad máxima de que lo que quiere decir aquí que es don de Dios es todo este proceso de salvación por gracia mediante la fe todo ello es un regalo en el que también entra la fe pero cuidado porque nos podemos ir al otro extremo no como acto sino como poder para creer de modo que Dios con su gracia da el poder para creer pero el que cree no es Dios sino el hombre ¿me entienden? Dios da el poder para que creamos pero somos nosotros los que creemos no Dios lo digo esto para ir en contra de una teoría que en realidad era filosófica y con base filosófica sí señores sí aunque fueran Lutero y Calvino los que lo dijeron Lutero y Calvino habían sido formados escolásticamente en una determinada filosofía que se llama la filosofía nominalista y en esa filosofía el ser creado es un mero instrumento de Dios creador de modo que es Dios el que lo hace todo y el instrumento sea ser humano no no hace sino plegarse a lo que Dios hace ¿eh? a eso se llama monergismo monos uno solo ergismo es el que obra uno solo es el que obra de modo que en ese caso mi acto de fe no sería más que un acto de Dios a través de mí que soy el canal o el instrumento yo no hago nada ahí es Dios el que lo hace a través de mí esto no puede ser claro en contra de esto sale otra otra corriente que es lo que se llama sinergismo que sea apoyado sea en el molinismo de los jesuitas ya sea sobre todo en el semipelagianismo y en el arminianismo radical cuidado ¿eh? en que Dios hace una cosa y yo hago la otra él pone su gracia y yo pongo la fe cuidado no, no, no es que la fe también es por gracia la fe la ponemos nosotros por el poder que Dios nos da para creer yo he inventado una palabra que me perdonen los demás teólogos en mi libro doctrinas de la gracia lo encontrarán yo la llamo energismo no digo ni monergismo uno solo es el que obra ni sinergismo dos son los que obran sino energismo Dios es el que obra en mí para que yo obre Dios me da a mí el poder y me da la gracia para que yo obre lo cual quiere decir que Dios me puede dar el poder para creer y yo no creer pero si creo es por el poder que Dios me da ¿eh? de modo que en esta forma es como se explica que pueda resistirse la gracia de Dios que entra con poder dentro de uno pero ese poder el individuo que lo recibe no lo saca al exterior le pone una barrera y se acabó no sale de ahí viene la gran culpabilidad y la mayor responsabilidad de que cuanto más oye y sabe una persona y no cede al impulso del Espíritu Santo tanto mayor culpabilidad y responsabilidad tiene cuando el apóstol Pablo está hablando de los que conociendo a Dios no le dieron gloria como se debía emplea un verbo dice que pusieron una barrera al avance de la justicia y de la verdad el verbo no solamente dice que pusieron una barrera sino que intentaron echarla al suelo los que detienen con injusticia la verdad significa los que ponen una barrera y quieren echar a los suelos la verdad pues esto hace todo el que está recibiendo el conocimiento y no lo aprovecha recuerdan lo que dice el apóstol Pedro en su segunda epístola cuando está hablando de aquellos que recibieron iluminación que recibieron conocimiento y dice y les pasó como el perro que vuelve al vómito o la puerca que vuelve a revolcarse en el cieno tuvieron iluminación tuvieron conocimiento el Espíritu Santo obró en ellos pero no llegaron a la perfección y rechazaron toda aquella obra mucha mayor responsabilidad como dice él más les valía no haber llegado nunca al conocimiento de la verdad que el haber apostatado claramente no llegaron nunca a nacer de nuevo pero todo el conocimiento que iban adquiriendo al rechazarlo se iba convirtiendo en ellos en mayor responsabilidad y en mayor culpabilidad hermanos les voy a decir una cosa muy grave lo he dicho muchas veces desde el púlpito de la iglesia donde estuve en vivo y lo voy a repetir aquí ninguna persona sale de un culto de ministerio de la misma forma que entró ¿me entienden? y lo digo no solamente para incrédulos sino para creyentes nadie sale de la misma forma que entró o sale mejor o sale peor si ha rechazado la palabra sea para edificación sea para conversión sale peor que entró porque sale con mayor responsabilidad si ha escuchado la palabra y la recibe sea para conversión sea para edificación sale mejor que entró pero nunca nunca sale igual que entró dice en el versículo 9 que no es por obras naturalmente no es por obras porque es por fe la fe y las obras se contradicen a la salvación se llega sin obras las obras vendrán detrás porque la carreta no se pone delante de los bueyes los bueyes delante de la carreta son los que tiran la fe es la que tira las obras vienen detrás si se ponen las obras delante no pueden tirar la carreta se queda sin tirar de modo que no es por obras versículo 9 pero vean el cambio de preposición somos salvos no por obras pero si somos salvos para obras obras por obras quería decir que la salvación se debe a las obras que hemos realizado pero para obras se nos dice que la finalidad de la salvación es para que produzcamos las obras buenas que para hablar con toda precisión no son propiamente obras sino fruto fruto del Espíritu Santo y para que se vea voy a poner otra ilustración para que se vea bien claro esto un árbol con la raíz chupa la savia del suelo si es sano en su raíz y en los elementos de los que se nutre y no hay ninguna otra cosa que impida su evolución normal este árbol si es frutal no solamente dará hojas y flores dará frutos muy bien de donde vive el árbol de los frutos no los frutos no dan la vida al árbol la savia que recibe por la raíz es la que da la vida al árbol los frutos lo que hacen es manifestar que el árbol está vivo y que está sano de la misma manera las obras buenas que hace el creyente no le salvan pero dan a entender claramente de que ese creyente está salvo porque está salvo da frutos del Espíritu Santo no son los frutos los que le salvan da los frutos porque el fruto del Espíritu Santo lo da al estar salvo así que los frutos no dan la vida al árbol pero lo muestran y esto les voy a decir otra cosa que también es grave cuando digo grave quiere decirse de peso porque eso es lo que significa la palabra grave en su etimología peso peso para saber cuando hay alguna duda ¿estaré salvo? no es verdad que hay muchas personas que dicen oye yo no sé si estoy salvo o no mira que la conducta que yo llevo o se le dice a un hermano la conducta que yo llevo parece que no se distingue mucho de la que llevaba antes ¿qué pasa aquí? y dice pero yo estoy seguro yo creí yo creí en el Señor Jesucristo estoy seguro de que fui salvo pero no he cambiado mucho o estoy decayendo que suele ser lo más corriente estoy decayendo una persona que llega a esta duda necesita espolearse con oración y pidiendo la conducción del Espíritu Santo para progresar en la santidad porque en definitiva la única evidencia patente de la salvación está en la santificación es decir en los frutos del Espíritu Santo una persona que dice que se ha convertido que es creyente y en la cual no se ve a la larga ningún fruto del Espíritu Santo tiene muchos y grandes motivos para pensar que quizá no está salvo digo tiene motivos no digo que no esté pero tiene motivos para pensarlo un puritano inglés Thomas Brooks escribió un libro el cual yo iba a traducir por la misión en la cual estábamos nosotros pero la misión pensó otra cosa para mí equivocadamente y traduje otro que es lo traje aquí bastante los rasgos distintivos del verdadero cristiano para mí ese otro libro tenía mucha más importancia el libro se titula El cielo en la tierra y ese hombre comienza su libro diciendo lo siguiente sabemos que el creyente tiene un cielo reservado pero yo he escrito este libro para que tengan dos cielos uno arriba y otro abajo como tendrán el cielo en la tierra si siguen los consejos de aquí y van progresando en la salvación tendrán el cielo en la tierra porque les dará una seguridad bastante fuerte de que tienen la salvación y es que una cosa es la seguridad y otra cosa es la certeza esta distinción tiene mucha miga les voy a decir en qué consiste todo creyente que es salvo tiene la seguridad de la salvación pero esa seguridad en sí objetiva el que la ve es Dios recuerdan lo que dice Pablo creo que es en la segunda Timoteo cuando dice porque Dios tiene este sello él sabe los que son suyos él sabe los que son suyos o sea la seguridad objetiva de la salvación está en Dios que nos preserva la perseverancia del creyente es la pasiva de la preservación de Dios en nosotros se llama perseverancia de parte de Dios se llama preservación continua pero una persona que tiene dudas no tiene certeza si es verdaderamente salvo tendrá seguridad o sea seguridad objetiva allí está guardada pero no tendrá certeza y que es lo contrario de la certeza la duda y cuando un creyente comienza por la crisis de la duda no puede tener el cielo en la tierra confusión que pasa aquí crisis espirituales descensos que le pasa oye el hermano tal lleva una temporada y la hermana cual y esto lo vemos esto pasa en todas las iglesias porque no hay progreso en la santificación cuando no hay progreso en la santificación y no está el fruto del Espíritu Santo viviendo en cada uno de los creyentes y por lo tanto en la iglesia como colectividad tienen que pasar esas crisis y no solamente son crisis en terreno individual son crisis al nivel colectivo un creyente que marcha mal o una iglesia que marcha mal únicamente es por carnalidad y es por carnalidad porque no están los frutos del Espíritu Santo manifestándose como deben manifestarse tengan en cuenta que digo frutos no dones no lo voy a explicar aquí lo tengo para explicarlo en el retiro de priego al hablar el segundo día sobre los dones miren los dones del Espíritu Santo se dan primordialmente para la comunidad no para el individuo de modo que el individuo puede ser incluso inconverso y tener los dones para el servicio de la comunidad esto lo demostraré allí no puedo gastar el tiempo demostrándolo aquí en cambio las gracias salvadoras son primordialmente para provecho del individuo y de rebote para provecho de la comunidad de modo que y esto también tiene su importancia y con esto voy a acabar en la iglesia se da el principio físico de los vasos comunicantes cada creyente dentro de una iglesia que procura elevarse espiritualmente un grado eleva automáticamente a toda la congregación cada creyente que con su pecado y con su actuación pecaminosa está descendiendo automáticamente hace que descienda el nivel de toda la congregación parece que no es así uno dirá no bueno eso será cuando haya testimonio malo bueno no es que el cuerpo de la iglesia es un cuerpo espiritual y por lo tanto ese cuerpo espiritual se mantiene de cosas espirituales que son pensamientos deseos actuaciones de toda clase que el creyente lleva en su interior creí que me estaba alargando tanto pero yo no no quiero que salgan estas cosas pero me vienen y las veo tan tan importantes las veo tan importantes que me marcharía hoy a dormir con no sé qué con un estado muy malo de ánimo si no lo dijera porque veo que el señor quiere que lo diga cada cosa que nosotros hacemos dentro de nuestra comunidad eclesial que es para arriba hace subir a toda la congregación aunque los demás no lo noten y cada cosa que hacemos de mal hacia abajo hace descender el nivel de la comunidad aunque no se note de modo que en esta forma podemos considerar muchas veces muchas de las cosas que puedan pasar está ahí está ahí supongamos por ejemplo que dentro de una congregación hay un individuo que verdaderamente no solamente es que sea un creyente carnal es que no está convertido y está siendo un demonio dentro de la congregación porque el diablo lo reparte entre las iglesias también lo reparte quieren que les diga dónde está eso salieron de nosotros pero no eran de los nuestros primera de Juan 2.19 está bien claro quiénes eran esos que salieron de nosotros y no eran de los nuestros maestros que habían subido al púlpito y a la tribuna y habían estado enseñando desde los púlpitos de las iglesias y ya en aquella época de la iglesia primitiva estaban sembrando la cizaña en las congregaciones pero llegó un día para que se manifestara que no eran salieron de nosotros y seguramente que cualquiera que haya dentro de una congregación de esta forma saldrá un día pero mientras no sale está sembrando la cizaña y una persona de esta clase al ser de tal calibre tan malo el nivel que hace descender a la iglesia es tremendo si a un verdadero creyente si se descuida y el demonio le coge y le hace caer en algo hace descender el nivel ¿qué será si el individuo que se ha metido allí es inconverso? la decadencia puede ser tremenda pero esto ya y ahora sí que termino no se les digo para desanimarnos sino al contrario toda advertencia de esta clase es para que se animen y que la santificación del Espíritu Santo sea una realidad del Espíritu Santo